Maiko de Vespa Cruz, Vescanaya. ¿De dónde? De Cáceres. Gracias. La pasarín me miró, sus negros ojos me fijó y nunca yo sentí tanta emoción. No hay duda de que en mi corazón quedó clavada esa mujer y sin quererlo yo me enamoré. En mi amor, con Merilu me importas solo tú. Sin ti, Merilu, sin tu calor moriré, Merilu, en mi amor. Al escuchar tu linda voz y ver tus labios comprendí que siempre viviría junto a ti. Soñé con una noche azul, mi voz decía, Solo tú serás la que esperaba para mí. Hello, Merilu, ven, mi amor. Con Merilu me importas solo tú. Sin ti, Merilu, sin tu calor moriré, Merilu, en mi amor. Moriré, Merilu, ven, mi amor. Moriré, Merilu, ven, mi amor. Moriré, Merilu, ven, mi amor. Hello, Merilu, goodbye heart. Sweet Merilu, I'm so in love with you. I knew, Merilu, we'd never part. So hello, Merilu, goodbye heart. No, Merilu, ven, mi amor. Flaps me by one sunny day. Flaps me by my way. Ooh, I wanted you forevermore. I'm not one to get this one. Swear about to be stuck to the ground. Oh, I've never been here before.